Es un problema que tenía tiempo, es un problema que se venía atendiendo y hay que resaltar que se hizo, por lo menos en todas las informaciones oficiales que nosotros recibimos, las autoridades hicieron un gran esfuerzo por tratar de evitar que esto llegara a la medida de la intervención. Según se nos explicó en esa misma rueda de prensa que ustedes conocieron en el día de hoy, se le dieron varias oportunidades de rehabilitación. Esto lamentablemente está desembocando en esta medida, pero se fue sumamente claro de que el resto del sistema es un sistema sólido, sano, sin dificultades. Por eso creo que es importante diferenciar los momentos políticos, los momentos electorales de lo que son las situaciones reales. Y la situación real, y es lo que a nosotros nos compete justamente en una declaración como esta, porque además lo conocemos en profundidad, es exactamente lo que el superintendente y las autoridades declararon. Él habla de algo bien importante y es no confundir la situación del Banco Federal con el resto de las instituciones financieras. Ya tú reseñabas un poco acerca de ello, pues hay quien puede comenzar a especular o a comentar, bueno, lo que sucedió en el Banco Federal va a suceder con cierta o con X, Y, entidad financiera. Allí lo clarifica. Y ya por este tipo de declaraciones que ha ofrecido Juan Carlos Escote, ha sido calificado por algunos sectores de oposición que está aliado al gobierno nacional. La racionalidad es asociada por los medios del oposicionismo como una vinculación al gobierno. Y eso tiene dos caras. Primero, tratar de desprestigiar a los banqueros y a los empresarios, como banqueros y empresarios sumisos al gobierno. Bueno, pero por otra parte, bueno, efectivamente, el gobierno está tomando y está dando los pasos adecuados y todas aquellas personas y todas aquellas instituciones y todos aquellos empresarios que de otra manera entienden de una forma correcta qué es lo que está sucediendo, por supuesto que tienen que saludar esa decisión. Un banquero va a estar de acuerdo con que no intervenga un banco que está casi quebrado. Un banco que ya no intermediaba. El banco tiene la tarea fundamentalmente de tomar dinero donde hay excedentes en la sociedad y colocarlo donde hay necesidades. Eso es lo que llaman la intermediación financiera. Pues bien, este banco había deteriorado su índice de intermediación financiera en más de un 30%. En poquísimo tiempo. Eso no puede ser. Eso son signos ya de agotamiento de una institución bancaria. La institución bancaria es una pieza dentro de un sistema. Y todo ese sistema se puede ver convulsionado si esa pieza falla. Entonces, por supuesto que tienen que saludar eso. Es algo absolutamente sano. Y la confianza es el elemento fundamental que sustenta, sobre el cual se basa la solidez de todo un sistema financiero. El quien pierde la confianza en un banco, por supuesto, se saca el dinero de allí. Mire, aquí se pone, resalta nuevamente la importancia que tienen las políticas que viene aplicando el presidente Chávez. Si aquí no existiese un control de cambio, toda esa gente que estuviese en el Banco Federal hubieran agarrado dólares y le hubieran sacado al país. Número uno. Si aquí no existiese un control de cambio, ya en este momento tuviésemos una campaña en contra de otra serie de bancos. Y no nos extrañemos que eso ocurra. Solo que el costo, el impacto va a ser minimizado. Porque no existe la posibilidad. Y también comparando, si eso hubiese ocurrido en otro gobierno y no en un gobierno bolivariano, quizás las personas no tuviesen esa garantía del 96% de los ahorristas que tienen esa garantía de que pueda ser solventada esa situación. Porque también hay que ponerse en el lado del ahorrista, porque a lo mejor está preocupado ante la situación de una intervención financiera. Que de hecho vimos que se encontraban ya algunos a las fueras de alguna de estas instituciones financieras. Gracias.